El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super PAC, todo incluido. Claro presenta la sección económica. A pesar que el sector de los hoteles incorporó la repertura de negocios, el panorama para ellos es muy complejo, por lo que piden al gobierno verdaderas medidas de auxilio para que sus negocios no mueran. Por eso es que urgimos que el Congreso apruebe el decreto de medidas de alivio donde nos dará un poco de respiro para cubrir los compromisos y hacernos despedir empleados de nuestros hoteles. Aunque sabíamos que la recuperación iba a ser lenta, la experiencia de repertura no ha sido todo lo positivo que hubiéramos esperado. Los compromisos fijos para poder seguir operando, el pago de servicios básicos, planillas y los compromisos financieros adquiridos antes de la pandemia se han ido acumulando hasta formar una bola de nieve imparable que afecta la economía de las familias que dependemos de los emprendimientos que nos ha tomado años de esfuerzo crear. Roberto Jerezano, dueño de un hotel en Santa Bárbara, afirma que las deudas adquiridas ya son insostenibles, por lo que esperan que el plan de financiamiento al rescate solidario les sirva de ayuda. Los intereses de nuestros préstamos se han ido capitalizando y entonces hemos inflado, hemos hecho más grande nuestra deuda y realmente ahorita pues hemos operado con el mínimo de trabajadores. Finalmente, el presidente de Pequeños Hoteles, Roberto Ceguera, reafirma que muchos dueños de pequeños hoteles y comercios afines sufren las consecuencias de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, es necesario y urgente que el Congreso de la República apruebe una medida que nos permita a los pequeños empresarios poder reactivar nuestras operaciones de forma eficiente y adecuada para poder cumplir con nuestros compromisos con la banca. Bajas tasas de interés y periodos más largos para hacer frente a sus compromisos es lo que hoy demanda el sector de Pequeños Hoteles. Desde Ciudad Pemedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó De Lerita. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu Superpack, todo incluido. Claro presentó la sección económica.